Hola, buenas noches. Hola José, hola Cristian. Hoy día estamos comenzando un nuevo programa de la mesa de unidad social de Padre Hurtado con nuestro programa Construyendo Unidad. El día de hoy nos toca el tema desafío emigración en la Constitución. Para eso hoy día me acompaña José, que está toda la semana con nosotros para comentar y hacer las preguntas respectivas. Y hoy día de hoy invitamos a Cristian Ovando. Hola Cristian, ¿qué tal? ¿Me escuchas? ¿Por ahí? Cristian ahí te está intentando conectar. Bueno, hoy día estamos a través del Facebook de la Mesa Social y a través de UNETV. Ya, estamos con Cristian Ovando, experto en los temas de emigración. Él es licenciado en Ciencias Políticas y Gestión Pública, Convención en Relaciones Internacionales de la Universidad Central de Santiago. Ya, sus áreas de interés son en la investigación de las relaciones entre Chile, Perú, Bolivia en el marco de las relaciones fronterizas y transfronterizas, cultivando la perspectiva para la diplomacia para diplomáticas entre los municipios de los países consignados. Ya, bueno, el tema de la emigración es un punto muy importante en estos momentos del país. Y como para poder introducir un poquito en lo que vamos a hablar, podemos decir que en este momento hay 1,5 millones de migrantes en Chile, lo cual significa un 7% de la población, de los cuales alrededor de 763.000 son hombres y 728.000 mujeres. De los cuales 455.000 son venezolanos, que equivalen más o menos al 30% de la población inmigrante. Después vienen peruanos, haitianos, bolivianos. Ya, eso como para empezar a entender por qué el tema de la emigración es tan importante para la nueva constitución que se va a empezar a construir prontamente. José, comenzamos contigo la introducción de nuestro programa. Sí, gracias Ramiro. Buenas noches a todos y a todos. Y como ya lo habíamos consignado previamente, continuamos en esta dinámica de ir estableciendo una suerte de ruta en términos de instalar algún contenido, alguna formación, algún concepto que esté en orden a establecer un derrotero para el diálogo constituyente. Y desde esa perspectiva, nosotros hemos hecho un largo periplo a propósito de la descentralización. Bueno, ahora quisimos profundizar en el componente migrante y para ello nos acompaña un académico, un académico que hoy día se encuentra trabajando en un lugar que es testigo de un proceso migrante significativamente intenso como es trabajar en el norte de Chile, en la Universidad de Tarapacá, hasta donde entiendo en la ciudad de Quique. De hecho, ¿se escucha ahí? Parece que hay un problema técnico. ¿Se escucha? Sí, se escucha, se escucha. Sí, dale nomás, José. Y eso significa que hay una condición de nuestro invitado que es singular porque nos pueden dar algunas pistas de qué es lo que es el proceso migrante en una territorialidad que es el norte, donde la vecindad que se tiene con Perú y con Bolivia nos entrega pistas que pueden sonar quizás algo distantes de lo que nosotros estamos acostumbrados a ver acá en la provincia de Talagante, en la provincia del Maipo o en la provincia de Melipilla, donde también tenemos población migrantes, vecinos migrantes, ciudadanos, ciudadanas migrantes. Pero igualmente hay vasos comunicantes respecto de cómo se mueve, cómo se entiende y cómo se concretiza y territorializa el hecho de la migración. Y desde esa dimensión entonces, Cristian, te agradeceríamos, si es que nos hemos quedado cortos en alguna descripción tuya, complementar parte de tus estudios o preocupaciones y fundamentalmente hice, hay un ruido ambiente, hay un ruido ambiente, no sé si es vivo o de Cristian, por audífono, si por el audífono, si este, estas otras cosas están en vivo, ¿no? En directo. En vivo y 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 en directo. Y si sacan los audífonos. Y si los sacan los audífonos para ver, porque parece que el ruido viene de allá. ¿Viene de Iquique? Viene, claro. La corrección viene con ruido. Un ruido como Chillón. Correcto. Llega hasta Coquimbo nomás la buena comunicación. De ahí va acá, empieza a fallar. Ahí escuchas, Cristian. Perfecto. Perfecto, ahí sí. Démosle un momento. Démosle así nomás. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Encantado de poder participar en estos debates tan necesarios, ¿no? Que estamos en un año constituyente, en un año muy complejo y donde es necesaria este tipo de conversaciones. Así que les agradezco la invitación. Bueno, como ustedes decían, sí, yo me dedico a los fenómenos internacionales, pero con la particularidad de estar ubicado en una región fronteriza. Entonces, en el fondo lo que busco es entender estos fenómenos, pero a partir de los vínculos en las fronteras, ¿no? Y desde este punto de vista, la migración es un tema clave, ¿no? Porque el norte de Chile, por su posición geográfica, es la puerta de entrada a esta migración, a esta migración creciente, ¿no? Que como decían al inicio, pasamos de medio millón a un millón y medio de personas en los últimos tres años. Y esta migración, por así decirlo, explosiva, ha generado un debate muy importante en Chile, ¿no? Sobre todo en el contexto de la pandemia, ¿no? Y entonces, es un fenómeno nuevo y que dice mucho de la respuesta de este actual gobierno, ¿no? Porque ha sido un proceso migratorio complejo en términos de que hay una clave, ¿no? Realmente, en un contexto de pandemia, vemos que las fronteras se cierran en todo el mundo, ¿no? El cierre de fronteras es la estrategia de la mayoría de los países que se vieron desprevenidos por esta pandemia, como una forma de cautelar el ingreso de personas, ¿cierto? Porque de alguna manera se les aquejaba, ¿no? Que podrían ser causantes del virus, ¿no? Un virus más activo. O sea, hay que poner un aspecto, ¿no? En primer lugar. En primer lugar, hay que mencionar de que la migración venezolana en el norte de Chile sería también en otro contexto muy particular, que es una obsesión del actual gobierno de Chile con la frontera norte que tiene que ver con el contrabando y el narcotráfico. No sé si ustedes recuerdan este famoso plan frontera segura. Así es. Que establece el gobierno de Chile, el gobierno de Piñera, para perseguir los delitos transnacionales, fundamentalmente el contrabando de mercaderías y el narcotráfico, ¿no? De los países vecinos hacia... Siempre pensando en la puerta de entrada de estos fenómenos que es el norte de Chile. La frontera Arica con el TACNA de Perú y la frontera de Tarapacá, Iquique, Colchane, Bolivia, Oruro, ¿no? Entonces ese es el contexto en que se da esta crisis humanitaria, crisis migratoria y que el gobierno no ha sabido abordar de manera eficiente, ¿no? Desde un punto de vista que denominamos humanitario, considerar al migrante, es decir, este movimiento de población, ¿cierto? Que deja un lugar de residencia para establecerse en otro país, en otra región, pero aquí es una migración... No es voluntaria, ¿no? Es una migración obligatoria. La gente debe dejar su país de origen, fundamentalmente Venezuela, por la situación compleja que es el país de Venezuela, la diáspora venezolana. Y esa migración ha afectado a todos los países andinos. Entonces, la respuesta de los países no han sido concertadas, han sido unilaterales. No sé si han visto las noticias, los tanques ahí, en la frontera entre Ecuador y Perú, la frontera con Brasil y Perú. Entonces, ese es otro fenómeno, ¿no? La militarización de la frontera por esta... Y, como decía, no hay una respuesta... Acordar respuestas individuales. Entonces, ¿de qué sirve el Foso Oeste Pro-Sur? Donde se reúnen los presidentes de los países de América del Sur a discutir estos temas, si no abordan el tema migratorio. No abordan el tema de los refugiados, ¿no? ¿Qué es un refugiado? Es una persona que tiene un estatus especial muy particular debido a una migración no voluntaria. Por ejemplo, escapando de una guerra, como la migración siria, ¿no? Hacia Europa, por Italia, ¿no? Por el Mediterráneo. Escapando de una crisis económica, de estados de conmoción, guerra interna, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el contexto que nos pilla, por así decirlo, desprovisto de una respuesta. Entonces, es un tema muy delicado que, lamentablemente, yo creo que este gobierno lo ha hecho como un poco... No, ni siquiera un poco, lo ha hecho de manera para la galería, ¿no? ¿Cristian? Sí. Cristian, un tema técnico. Solo te podemos ver desde la nariz para abajo. ¿Hay un problema ahí de ángulo de la... de tu teléfono o... ¿Ahí? Ahí. Ahí estamos viendo. Entonces, bueno... Perfecto. Yo creo que lo que tuvo consignas claramente se enroca con lo que se entiende a nivel global con procesos migrantes intensos, procesos migrantes producto de las distintas variaciones, tensiones que los procesos políticos tienen en distintos países, que pueden ser sinónimos de violencia, que pueden ser sinónimos de dificultades de tipo ambiental, muchas veces, de trabajo, y bueno, y en ese contexto, entonces, ocurre lo que nos ocurre a nosotros con nuestros vecinos del sur, que además es una migración sur-sur, como se podría consignar, versus los dinamismos migratorios en los cuales nuestro país estaba acostumbrado históricamente de tener migrantes alemanes, tener migrantes europeos en genérico, y hoy día, en estos contextos, desde el 1990 en adelante, es una migración más bien sudamericana la que nosotros tenemos que administrar como país. Cuestión que explica este incremento que comentaba Ramiro hace un rato, y nos obliga a instalar una nueva legislación, una nueva legislación que yo creo es también un elemento importante a consignar, sin perjuicio de lo que estamos tratando de delinear en esta conversación, una legislación se supone nueva, moderna, que viene a administrar de mejor manera el proceso migrante, pero que a su vez, a poco andar, esta nueva legislación opera ya con deportaciones, con salidas de ciudadanos venezolanos, antes fueron haitianos, en fin. Ahí, ¿cómo tú ves esa circunstancia en genérico, por lo menos, con esta nueva ley de migraciones como respuesta? Sí, pues este espectáculo, ¿no?, de las deportaciones. Ahí, ¿se cortó? Se cortó, parece. ¿Aló, Cristian? Sí, bueno, esta nueva ley migratoria, esto que mencionabas tú, ¿no?, es express, esto como sumario rápido, ¿sí? ¿Me escuchan? Cristian, escuchamos entrecortado, ahí, dale nomás, escuchamos entrecortado, pero sigue, ahora parece que volvió. ¿Aló, Cristian, no escuchas? ¿Cristian? No. Sí, escucho, perfecto. ¿Escucha? Sí. A ver, sigue nomás. Perfecto. Nosotros lo escuchamos, sigue. ¿Lo escucho bien? Sí, lo escucho, no, como decía José, no sé, lo que tiene esta ley migratoria, está, está, eh, por, por, administrativamente se puede expulsar a las personas sin un debido proceso, sin una defensa, o sea, de una persona que ingresa a la popular, expulsada de manera expresa. Eso que contempla la ley migratoria no responde a la migración. Es decir, los países no tienen esta, ahí tenemos un problema muy importante en esta ley migratoria. Esa es como, por así decirlo, la parte negativa. No hay un debido proceso. No hay un derecho que ingresa de manera irregular, por ejemplo, para con el estatus de refugiado. Si él, por ejemplo, es un perseguido político, si es de violencia extrema, etcétera. Tiene ese derecho de hacer esa comprobación. Esta ley migratoria, lo que hace, lo que busca, es integrar al extranjero, controlar y desincentivar. Ese es uno de los principios, por así decirlo, más posibles. Hay elementos que, bueno, que ya están con la salud y el derecho a la educación de los hijos de los migrantes. El derecho a la educación se considera un migrante irregular. El derecho al acceso a la salud. ¿Quién, por ejemplo, contempla el derecho al trato? Aun cuando hay un elemento interesante, ¿no? Que es la paradoja que establece de que mientras el trabajador sea irregular, puede recibir ciertas prestaciones. porque ¿qué es lo que se piensa? Que el migrante viene a buscar los bonos, una cosa así, ¿no? Viene a buscar los beneficios del Estado. Por ejemplo, acá en el norte se dice mucho la migrante viene a parir porque aquí el sistema de salud es mejor que en el país vecino. Entonces, ahí, a propósito del tema constitucional, los derechos sociales, las garantías sociales le corresponden también a los extranjeros es un debate abierto. O sea, es decir, quiero decir, el extranjero, el migrante, puede ser beneficiario de garantías de derechos sociales es un tema súper complejo, ¿no? Si ni siquiera el nacional ha garantizado el acceso a la salud o el gente, el acceso a la vivienda. Ese es un debate abierto, ¿no? Si me explico, ¿no? Completamente. No sé, Ramiro, ¿tú querías...? No, no, no. Dale, 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 José. Dale. Sí, bueno, completamente se explica porque además lo que comenta Cristian está sumamente cruzado con una situación que vivenciamos todos los días con nuestros vecinos y nuestras vecinas migrantes y que más de una oportunidad junto con esa dificultad junto con esa dificultad que nos enuncia Cristian el mismo vecino o vecina migrante tiene que además administrar una condición cultural en la acogida que es no necesariamente la más adecuada o la más feliz a propósito de el buen trato que debiese tener con los nacionales de Chile y desde allí se especula mucho en términos de y no solamente se especula sino que se investiga hay evidencia que da cuenta de cómo los nacionales chilenos por lo menos tienen una cuestión racista indicarán algunos que determina el vínculo la relación que se tiene con estos migrantes y que se les ancla a propósito de los derechos sociales se les ancla también como restadores de derechos sociales a los nacionales que era un poco lo que conversábamos en la reunión de pauta que en más de una oportunidad se piensa o se proyecta que la población migrante dentro de esta precariedad de derechos sociales viene a restar más derechos a los nacionales y esa dimensión que a mi modo de ver por lo menos es una cuestión que en el ejercicio de la prestación de un servicio puede ser observable el principio general es el que tú consignas a mi modo de ver cristian quien está acá en este suelo en esta patria en este estado nacional debiese tener los mismos derechos para acceder a la salud a la educación y también a la cuestión laboral desde una perspectiva de la integración de la integración a la población migrante de la integración cultural y eso no necesariamente es tan evidente y por lo tanto ahí se genera una dificultad no menor cómo reaccionan y eso es interesante conocer cómo reaccionan las autoridades vales respecto de esta condición migrante porque acá en el centro tiene un modo de reaccionar en el norte me imagino hay otro modo de reaccionar y eso debiese estar también anclado en el debate constituyente mira sobre eso mismo disculpa cristian te estuve leyendo varias partes de lo que es la nueva ley de migración y se dicen muchos reportajes y muchos periodistas hablan de que en vez de facilitar una integración de los migrantes se facilita la expulsión de estos no se hace cargo de lo que hablaba cristian de los derechos del trabajador de los derechos de salud de hecho dentro de los derechos de los trabajadores se va a sancionar al trabajador que perciba y al empleador que que contrata entre comillas por decirlo de alguna manera alguna persona que no esté con los papeles al día o sea es decir mientras él está realizando su trámite de integración al país no va a poder percibir ninguna remuneración y de hecho también lo que comentaba cristian hay 180 días que se va a esta ley ahora para quienes ingresaron al país para que se pueda retirar y después volver a ingresar pero con una serie de documentos que tienen que estar al día el pasaporte fecha en el certificado de nacimiento para lo menos 18 años y todo eso va a ser un tema engorroso porque se hace a través de los como se llaman no solo la embajada de los los consulados los consulados claro consulados entonces todo eso claro de los consulados entonces todo eso también complica más la posibilidad de ingresos que facilitarlo hemos tenido algunas dificultades exactamente ¿cuál es el problema de eso? que eso va a incentivar si ¿me escuchan ahora? si dale a Cristian ¿me escuchan? si lo que decías que lo que provoca lo que tú dices es incentivar la migración irregular por pasos no habilitados ¿qué es lo que ocurre acá en el norte? ya mueren si no me equivoco seis personas porque la pandemia el altiplano chileno las temperaturas son bajo cero en la noche condiciones muy adversas entonces eso que dices tú de la visa consular han rechazado montones de visas como el 26% de las visas el 70% no se quita en su país hace el intento de manera irregular por pasos no habilitados y son víctimas oyotes ¿quiénes son oyotes? las personas que que te hay regular en el tráfico de seres humanos entonces ese ese que vivimos acá en el norte como puerta de entrada de la migración y respecto a lo que decía por ejemplo la ley recoge lo que dice la que plantea que regular la salud en Chile de la misma forma un hijo de un migrante 1179 también puede tener derecho al porque esos son acuerdos internacionales por Chile pero el drama es moral en esa situación ¿qué pasa con el migrante? hay un tema muy delicado con los derechos ahora respecto de lo que decía yo creo que el principal problema ¿por qué hay entre el nacional y el extranjero por el acceso a los derechos sociales? y tiene que ver por la precariedad del sistema tiene que ver con el con el con el sistema de salud precario que tenemos con el sistema de educación también fragmentado ¿no? como una buena impresión porque el chileno no tiene un buen acceso ¿por qué vamos a darle acceso al extranjero? y eso dice donde la la salud la educación de los derechos sociales garantizados derechos universales no está eso como que fuera un botín un botín donde no todos tienen acceso y hay que andar a codazo quien accede al sistema de salud ese es el gran problema ¿no? yo creo que aquí la constituyente es clave ¿no? es decir vamos a tener una salud una salud digna preferente ahora evidentemente es complejo ¿no? pero en este momento constitucional yo creo que esas grandes definiciones van a marcar cómo va a ser aquí en adelante la integración del migrante ¿por qué el migrante no puede tener acceso a la salud a la vivienda? Cristian y una pregunta que yo creo que es también de mucho tono constitucional ¿cómo ves tú el rol y la función y los desafíos que tienen los municipios para gestionar el tema migrante? dado que tú tienes ahí alguna investigación realizada yo creo que es muy sí yo creo que el tema es clave ¿no? y ha quedado demostrado aquí en la pandemia el rol que han tenido los municipios fronterizos el municipio de Iquique el municipio de Colchane en la crisis migratoria ha sido muy muy importante porque los municipios desde el estallón social a la fecha se han ido empoderando ¿no? los municipios fueron los que promovieron el primer intento de plebiscito ¿se acuerdan? cuando empezó el estallido social y los municipios han seguido con una función muy importante en esta crisis humanitaria con prestación de servicios ojo y que muchas de estas funciones no están dentro de la ley orgánica del municipio que son muy acotadas las funciones municipales pero por ejemplo aquí ya las oficinas tienen una oficina al migrante donde hay una persona mucha trabajadora social que tiene conocimiento de la ley migratoria que está capacitada y que tiene que proveerle estos servicios de salud primaria por ejemplo de educación acá en Quique muchos muchas escuelas municipales dentro de su estudiantado son extranjeros muchísimo muchísimo muchísimas escuelas entonces ya hay una experiencia respecto entonces aquí los municipios son fundamentales en esta tarea fundamentalmente en educación salud primaria han sido claves en esta tarea de integrar socialmente a los migrantes Cristian y en esa clave con esta modificación que se tiene pensada para el gobierno regional en donde se supone se votan los gobernadores regionales y desde allí debiesen también los gobiernos regionales establecer una acción distinta para enfrentar y asumir el tema migrante ya sea en el norte en el centro y en el sur que son fenómenos distintos en lo que al proceso migratorio se refiere pero que de igual manera debiesen asumir responsabilidad ¿qué piensas tú en ese marco de proceso descentralizador de escala regional? Sí mira el gobernador regional va a tener una función muy importante ¿no? porque va a ser el representante de la región y no el delegado del presidente de la región por tanto va a tener un rol muy clave en materia de desarrollo regional y de planificación regional pero ¿dónde está el gran problema que va a tener que competir con una persona que va a estar al lado de él que es el famoso delegado presidencial y dentro de las funciones de gobierno va a estar extranjería es decir el delegado presidencial es decir el emisario del presidente de la región va a estar encargado de extranjería y va a ser el que va a tener que implementar las expulsiones entonces ahí va a ver que tiene que haber un diálogo muy importante entre el delegado presidencial y el gobernador regional es lo que se denomina como la cohabitación en un mismo territorio gobiernan dos personas uno que representa al presidente y uno que representa la región y eso va a ocurrir en muchos temas muchos temas porque el delegado presidencial va a tener va a tener alguna si bien tiene funciones limitadas tiene funciones muy importantes por ejemplo en materia de vivienda el delegado presidencial se puede entender perfectamente con el ministerio de vivienda o el ministerio de obras públicas y de alguna manera puede frenar alguna iniciativa del gobernador regional entonces ahí va a haber una competencia y el tema migratorio va a ser un tema que va a estar muy presente en las gestiones de los nuevos gobernadores regionales como también un tema que yo he trabajado que es el tema internacional si los gobernadores van a tener o no van a tener iniciación de cooperación internacional con las regiones de los vecinos entonces va a haber una serie de temas donde el tema migratorio va a ser muy importante porque el gobernador regional también va a tener que coordinarse con los municipios con los municipios de frontera por ejemplo lo que va a ocurrir acá en el norte entonces más allá de las atribuciones tiene que haber un diálogo porque esta figura del delegado presidencial es una cosa rara no existe en muchos países como Chile es un país muy centralizado lo que quiere poner cierto la autoridad es una persona que de alguna manera cautele la iniciativa del gobernador regional en la región va a ser una suerte de de cómo denominarlo una persona que va a controlar que va a supervigilar lo que hace el gobernador regional y eso lo ocurre en muchos países que que tienen una autoridad regional electa no nos olvidemos que la famosa OCDE esto que tanto le gusta al gobierno chileno a los gobiernos chilenos mencionar los países más desarrollados del mundo somos el último junto con Turquía en elegir al gobernador regional todos los otros tienen un gobernador elegido una máxima autoridad regional claro mira Cristian dentro de de este mismo tema hay una parte más humanitaria siempre porque aquí he hablado mucho de de números de las deportaciones de la ley pero detrás hay un tema humanitario ya yo estuve leyendo por ahí historia por ejemplo un inmigrante venezolano el cual llevaba dos años en Chile hizo todos los trámites que correspondían a lo que se llama la visa política que permite a los venezolanos ingresar y él ingresó a su señora y a su hijo menor ya pero por problemas administrativos errores en el número pasaporte el nombre problemas que no correspondían a ello su hijo mayor de 16 años aún se mantiene en Venezuela ya entonces ahí también se produce un problema de capacidad del estado para poder responder a lo que es la llegada masiva de venezolanos en este caso a la cual el gobierno de Chile invitó en nombre del presidente Piñera en algún momento a que vinieran a Chile que lo íbamos a recibir muy bien pero acá no están las capacidades tanto administrativas para hacer ese proceso en el cual se habla de que el del 100% de solicitudes un 60% ha sido ya aceptado y el otro 40% todavía está en trámite demorándose más de un año o muchos de esos procesos sobre eso mismo también nos pregunta Karina en el Facebook dice buenas tardes ¿qué pasa con el tema de las deportaciones de los migrantes que dejan familia especialmente niños en Chile? no sé si nos puede hablar de esos dos puntos Cristian tanto la gente que le cuesta ingresar a su familia desde el extranjero y aquellos que están siendo deportados pero que dejan familia acá en Chile sí bueno el tema este de la famosa visa de responsabilidad democrática ha sido un rotundo fracaso ¿no? porque bueno ese fue un compromiso de Piñera si se acuerdan allá en Cúcuta ¿se acuerdan? cuando fue para allá hizo un montón una cuestión mediática sí y que después le salió el tiro por la culata y esa famosa visa democrática ha sido un rotundo fracaso por ineficacia del Estado chileno claro porque no 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 previó el número de solicitudes y el Estado no dio abasto a los consulados y muchas terminan siendo rechazadas creo que yo tenía otras cifras que eran mayores cerca del 70% son rechazadas y como decía eso genera una migración irregular eso genera el migrante que no puede acceder a esta visa no se queda en su país por la situación en que está lo hace de otra forma y lo hace de manera irregular por pasos no habilitados y ese es el drama humanitario y respecto al otro las expulsiones bueno ya se han manifestado algunos tribunales acá en el norte rechazando declarando ilegales este tipo de práctica estas expulsiones hay un choque de poderes la corte de apelaciones de Arica la corte de apelaciones de Iquique han rechazado algunas expulsiones ahí está como el actual gobierno ha tenido esta yo digo que es para la galería mostrar esto de ordenar la raza es parte de su política de mostrarse de una manera efectista sobre eso que tuviese de ordenar la casa que lo hemos tocado el tema por ejemplo se habla que la regularización del año 2018 mostró que en torno al 1% de los migrantes habían entrado en forma irregular solamente el 1% y un 10% tenía problemas con sus papeles de haberse educado o sea estamos hablando de un 11% de gente que tiene problemas que ingresó con problemas o que está con problemas en este momento va a poder hacer sus trámites verso un 89% que estaría según la ley acorde para poder estar en el país por lo tanto todo esto como dices tú de deportación a la rápida en la cual hay 72 horas que tienen detenida la gente sin poder acceder a un abogado sin poder realizar apelaciones es simplemente un show acá lo que pasa es que no estamos realizando una integración de los extranjeros a nuestra sociedad de hecho todos tenemos el tema lo que antes planteaba un poco José el tema acá se habla mucho oye es que yo voy al consultorio pero está lleno de extranjeros y atienden primero a los extranjeros es que a mí no me dan el subsidio porque hay un porcentaje que corresponde a los extranjeros y todo eso que yo sepa por lo menos lo que yo yo he leído eso no es así es simplemente que la gente que ya está en el país ya legalmente puede acceder a los mismos beneficios que accede cualquier chileno desde antes entonces entran también en el mismo listado y esto va corriendo como corresponde así es así es es un tema una puesta en escena efectista de un gobierno que como todos sabemos que ya está casi en el margen de error de la aprobación 8 o 9% y se muestra es como una puesta en escena esto de ponerle un overol blanco un chaleco fluorescente un policía de investigaciones por cada expulsado y entonces eso aquí en el norte ha sido muy patente porque nosotros lo hemos visto estas deportaciones masivas vienen ya de hace dos años a mí me tocó ver en la frontera de Colchane es un yo digo es un discurso para la galería y es lamentable es lamentable y eso se concatena con lo que tú dices porque da la impresión de que fuera un cúmulo de personas y como tú dices es un 1% entonces esto de ordenar la casa es más un eslogan que una realidad una realidad tal cual como esa no es así entonces es un tema muy delicado muy delicado y que yo creo que Cristian hemos tenido una oportunidad de conversar sobre lo municipal sobre lo regional ¿qué mención te merece el desafío para las organizaciones comunitarias dentro de lo que te ha tocado conversar ver estudiar ¿cuáles son los desafíos? ¿cuáles son los dilemas? ¿o cómo tienen que irse disponiendo respecto de enfrentar el tema migrante? porque claramente un gobierno regional un gobierno municipal tiene tales y cuales estructuras para avanzar pero ¿qué es lo que ocurre con las organizaciones comunitarias territoriales que van desde las juntas de vecinos que van desde organizaciones también migrantes que finalmente se logran formalizar ¿cómo ves esa perspectiva? y sobre todo pensando en contexto constituyente hoy día sí mira aquí en el norte la experiencia es muy fructífera porque hay una coordinación hay una de organizaciones sociales comunitarias por ejemplo en conjunto con unidades con clínicas jurídicas con abogados que han colaborado a parar esta expulsión y han ganado algunos juicios yo conozco acá la Universidad Arturo Prat de Iquique que está el núcleo de estudio fronterizo perdón el núcleo de estudio criminológico que lo que hace es estudiar lo que ellos llaman la criminalización de la migración y ellos están vinculados con una red de una red comunitaria de personas migrantes de asociaciones y han tenido un rol muy importante en términos de difusión en términos de capacitación de que los migrantes conozcan sus derechos y sobre todo de asistencia jurídica hacia los migrantes y también han participado en discusiones parlamentarias ¿no? Puedo nombrar a Vara a Ramos a Daniel Quintero Roberto que han tenido un rol muy importante en Nanel Liberona en esta red ¿ah? Sí yo creo que por ahí va ¿no? se articula entre universidades clínicas jurídicas comunidades migrantes de distintos de Bolivia de Perú de Colombia de Haití ¿ah? que se reúnen dentro de organizaciones promigrantes la pastoral migratoria también ha tenido un rol muy importante INCAMI ¿no? el Instituto Católico de Naciones sí hay acá por lo menos en el norte hay una red muy articulada y muy efectiva en términos de apoyar a los migrantes sobre todo en este tema de las expulsiones ¿no? Bueno en ese tema de las expulsiones estos días el obispado de Arica realizó una declaración al respecto sobre las expulsiones que están sufriendo los extranjeros sin tener derecho a abogados a apelar sobre eso mismo también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también se ha manifestado en contra de la ley y Amnistía Internacional también ha dicho algo al respecto una ley que no no que pasa a llevar los derechos humanos de los migrantes que es un derecho humano como tal Sí exactamente es claro se me olvidó también eso que están vinculados con organismos internacionales hay una red ahí muy importante muy efectiva Claro José Sí quizás una última porque ya el director nos está chicoteando para ir culminando Hay una pregunta de Braulio hay una pregunta de Braulio que está asociada a lo que a lo que ya habíamos comentado hoy por hoy se va dando relevancia a las organizaciones sociales de la sociedad civil de un rol co-garantes de derechos que es un poco lo que lo que nos comentaba y nos nos respondía Cristian ahora quizás ya para ir cerrando por lo menos de mi parte de mi intervención esta cosa no sé si pudieras comentar un poco más esta idea de la criminalización de la migración que lo lo consignaste pero es interesante desarrollarlo un poquito más y yo me quedaría hasta ahí por lo menos de mi participación si esta idea de la migración ilegal de la persona que cruza la frontera que está cometiendo un delito y no es así es un acto irregular pero no es un delito pero para la opinión pública acá en el norte queda en la retina la idea de que está cometiendo un crimen porque está pasando por un lugar no habilitado y esto en la pandemia ha sido muy grave muy grave porque ha habido en las comunas fronterizas hasta 500 personas han estado esperando ingresar entonces a estas personas se les achaca de criminales claro porque si ustedes no sé si han visto las noticias hay muchos reportajes la frontera caliente del norte hay el tráfico de camionetas que se van a Bolivia que se yo el narcotráfico y muestran ahí a militares con que se yo con visores en turno entonces todo eso en la retina va quedando la imagen y los medios de comunicación han contribuido mucho a construir esa imagen del migrante irregular está cometiendo un crimen eso es lo que hay que erradicar porque se habla el término correcto es migración irregular el migrante no comete un delito sino que está cometiendo una falta administrativa y se tiene que regularizar entonces esta idea de que el migrante por el solo hecho de pasar al país por un paso no regular comete un delito o un crimen por ahí va esto de criminalizar la migración ese es el debate que está planteando y la idea es erradicar esta mirada ok Cristian estamos llegando a los minutos ya nos pillaron el director nos está apurando ya así que con eso muchas gracias Cristian por tu tiempo muy claro en las ideas bueno y obviamente ya aprendí más gracias por la animación agradecerte a ti ya tenemos claro es una falta lo que realiza no muchas gracias por la invitación no es un crimen no es un delito la nueva ley hace menso ya es un avance correcto estamos aprendiendo algo y bueno invitar a todos a que aceptemos al inmigrante estamos en esta sociedad el chileno también en la década de los 70 y los 80 tuvo que salir a buscar otros destinos en Europa en Argentina por motivos dictatoriales y acá también los venezolanos están sufriendo algo similar por lo tanto invitarlo a todos a que nos respetemos a que nos integremos y aprendamos de las diferentes formas que tenemos de vivir en sociedad así que muchas gracias Cristian por tu tiempo muchas gracias José un gusto nuevamente estar contigo gracias a todos quienes nos vieron en el día de hoy un abrazo a seguir cuidándose y nos vemos la próxima semana a través de la mesa de la unidad social de Padre Hurtado buenas noches un abrazo gracias